El de hoy va a ser un video cortico, va a ser un video chill, va a ser un video donde me voy a dar golpes de pecho, me voy a dar golpes imaginarios en la jeta a otros locos y voy a explicar por qué no todos somos tan locos. Vamos a ver este video, que ni siquiera, bueno, este es del video de ayer, sorry, ni siquiera sé si debería mostrarlo porque es un poquito tenso, pues, pero no lo estoy dando. Pero, van estos locos por carretera, bueno, motos. Que Dios mío, no, no, no terminamos de hacer un caos para tapasar a otro hijo de madre caos. Van estos locos por carretera, al parecer esto es como la vía Bogotá-La Vega o Bogotá-Villeta, algo así. Van estos locos. Fíjense en este tipo, si vieron este, percátense en este man, yo sé que ya todo el mundo ha visto el video, pero igual lo voy a seguir mostrando, tiene 2.4 millones de reproducciones. Fíjense en este loco, que, ojo, es doble vía, ¿no? Hay separadora, es doble carril, entonces, bien. Pero, entonces, no van solo por un carril, sino que van acaparando toda la vía. Salen de la curva, esquivan esta moto, esquivan ese camión, siguen en toda. Miren, este man se cruza por acá, y es que claramente vio el camión que va a aparecer aquí. Y, miren este camión, ¿por qué le dio a ese loco cruzarse así? Miren, yo no entiendo, ¿por qué es un imbécil? ¿por qué es un tonto? Y, momentos antes del desastre, es que esto está para el meme este de To Be Continued, que creo que es algo de Jojo o algo por el estilo. Y, el man se mete hacia allá, se mete, porque sí, y antes de salir, o sea, ahí ya el man se había dado cuenta que era lo que venía. Vienen otros tres acá, ah, bueno, y el que está grabando, ¿no? Que va de primeras, le va a decir sí. El man, ¿por qué se metió para allá? Porque es un enfermo mental. Y, ya aquí venía esquivando lo que iba a pasar. Dios. Tumba este, tumba este, frena aquel, frena el camión. Le da durísimo a ese ciclista, parce. Le da durísimo. Le da durísimo. El momento exacto. Y, como le levanta la cicla. La moto de este termina allá, este otro man también se cae. Aquellos dos paran, allá hay como otros dos locos. Bueno, varias motos ahí. Uno, con qué tranquilidad sale a carretera. En una cicla, cuando dos enfermos, cuando cuatro o cinco enfermos mentales, van manejando así. Y sale este otro man, detrás ayudarlos. Parece que tuvieron pañal. No, la verdad es que me indigna. Les voy a decir por qué me indigna. Vea, vea. Corran por las motos, corran por... Les voy a decir por qué me indigna. Porque yo ando en moto, parce. La semana pasada, logramos... Bueno, y acá hay más videos. Entonces está otros dos enfermos que no saben andar en carretera. No miran para atrás. Andan como se les da la hiju de madre gana. Mire, 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 mire. Mire, ¿quién hace eso, parce? ¿Quién hace eso? Está el carril rápido y el carril lento. Y eso es lo mismo más. Vea. Si ni quiera muestro el resultado porque ya sabemos qué va a pasar. La semana antepasada. Ah, bueno. Y miren esta joyita. Qué Dios santo. Es que no tienen respeto por nada, parce. O sea, debería dar pena les da. Y ese es uno que parar porque en Bogotá a mí nunca me han parado en la moto. Uno de tránsito ha parado la policía random. Hace dos semanas se logró un descuento en el SOAT porque el aumento de la gasolina ocasionó que las motos se alevrestaran y el gobierno de la dada salió y resolvió que había que darnos un descuento del 50% en el SOAT. El descuento fue al parecer hablado con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Hacienda, etcétera, etcétera. El descuento va a empezar a regir desde el 15 de diciembre de este año. Pero ya se ven problemas en su implementación. ¿Por qué? La gente está diciendo. Tienen un poco de razón. Tras de que nos pasa esto, miren este enfermo, es que es un enfermo mental. Tras de que nos sucede eso, nos están descontando el valor del SOAT. Y lo del perdón social, bueno, ella ya se pone como hay las que no son, etcétera, etcétera. Tienen pollitas de este estilo, creo que por acá no, pensé que había como una noticia de la silla vacía. Pero entonces, ¿cuál es el punto detrás de todo esto? No todos los motociclistas somos así, pero es lamentable que por poquitos paguen un montón. Bueno, aquí voy, está el tema de que en efecto la moto es el vehículo del pueblo, parce. Uno se monta en moto para ahorrar plata, porque una moto sale más barata todo el tema de gasolina, etcétera. Para ahorrar tiempo y no solo por eso, sino que mucha gente de muy escasos recursos trabaja en su moto, trabaja como mensajero, trabaja haciendo no sé cuántas cosas. Además, el impacto que va a tener el aumento de la gasolina en el sector de los motociclistas va a ser elevado. ¡Oh, repucha! Y a eso súmele que nosotros, por ejemplo con medidas en Bogotá como el tema del pico y placa, se nos viene que mucha gente empezó a comprar más motos. Es decir, el parque automotor en cuanto a motos se ha incrementado un montón en Colombia. Y a mí la medida del SWAT me parece buena en el corto plazo, pero en el largo plazo hay mil cosas que no quedan solucionadas. Pero el punto importante detrás de todo esto es que nosotros estamos quedando muy mal. Yo no me considero motero, el nombre de por sí no me gusta, pero no me considero motero. Y si bien no me considero motero, es cierto que el beneficio del SWAT me favorece. Porque el otro año la gasolina va a seguir subiendo, lo del SWAT es un impacto menor. Pero entonces tenemos que dar para recibir. Yo no sé si esto lo están viendo moteros, ojalá le llegue a alguien. Pero tenemos que dar para recibir. Y eso va incluso para mí. Yo no soy el man más atravesado de la vida para ir a hacer lambarro. Pero si yo soy tranqui, imagínense los que no lo son. Y muchos motociclistas en Bogotá, falta que nos apreten. Porque, parce, somos unos locos en carretera. En cualquier lado vamos metiéndole. En un trancón vamos a 40 entre los carros. En carretera vamos a 100, 120. Vamos como esos locos que se estrellaron con esa bici. ¿Usted sabe el man que montaba bici ahí? ¿Cuándo va a volver a salir a montar bici? Por allá está dentro de dos años. Porque ¿con qué gala sale uno si lo van a agarrar hacia la calle? De verdad que me genera mucha indignación este tipo de cosas en moto. Aunque bueno, esto puede pasar también en carro. ¿Es cierto? Hoy yo vi un tuit que las motos no deberían existir. No hermano, no deberían existir. El tema es que la gente que maneja motos, lamentablemente, somos idiotas. Somos idiotas. Y tenemos que generar conciencia. Y ojalá estos videos generen conciencia al respecto. Porque somos unos locos. Nos bajan el SOAT. Estamos recibiendo beneficios que los demás actores dentro de la carretera, dentro de la vía, dentro de la autopista no están recibiendo. Nosotros sí lo estamos recibiendo. Y en cuanto a algo no nos gustó, salimos a las calles. Y ojo, en eso sí yo sí estoy de acuerdo. Muy mal hecho el gobierno hacer una medida tan mal planeada como la del SOAT. Que nos redujo al 50%, pero también nos redujo la cobertura. Harán como 800 salarios mínimos y ahora quedó en 300. Porque hay que alivianar el impacto a aseguradoras. Petro, muy mal calculado este tema. Pésimamente calculado. Ojalá se pueda resolver de mejor manera. Porque es cierto que... Hay mucha cara. Es cierto que... Ay, perdón. Es cierto que... Debe encontrarse una solución. No sé si sea lo del SOAT. Pero tienen que haber compromisos tanto del gobierno como de las motos. Porque nosotros no estamos poniendo absolutamente nada sobre la mesa para que el gobierno nos favorezca. Y hay situaciones, que es lo que yo digo. En efecto, la moto es un vehículo que usa gente de escasos recursos. Y eso hay que reconocerlo. Eso es un factor que tenemos a nuestro favor. Aunque ahorita dije que no teníamos ninguna. Podemos decir que eso. Pero nosotros estamos exigiendo y no estamos dando nada a cambio. La evidencia clara es este hijo de madre video que no tiene sentido que en carretera estos locos y este enfermo de esta moto salga manejando así. El de la cicla no se lo merece. No se lo merece. Yo... Por culpa de estos bobos, probablemente todos los motocicletas en el país se nos caiga el beneficio del SOAT. Y vamos a salir a marchar, que es lo peor. Entonces si se necesita mucha cultura, ojalá que es de las comunidades de moteros en el tema de, no sé, como aprendizaje vial o alguna bobada. Porque está caótico esta vaina y nosotros no ponemos de nuestra parte para que se solucione pronto. Ya, por lo pronto eso es todo. Suscríbanse. Qué pena el tema, pues tampoco me altera el todo, pero sí me da piedra que sucedan esas cosas. Cuando salimos a... Tras de cotudos con paperas, salimos a protestar cuando nosotros somos la raíz del problema. Ya. Díganse. Qué pena. Los quiero mucho, de verdad. Excepto a estos moteros. No todos somos así, pero nos dañan la cara muy feo. Quiero mucho. Chao. Chao. Gracias.